Sí, si hace una afirmación y la respuesta dependiendo de su condicional es afirmativa, vamos a generar dentro de este IF algunas acciones a ejecutar, ¿vale? Entonces tú generas un IF, sí, acá una condición, dentro viene una condición X, sí, por acá dentro viene una condición XY, muchas veces se pueden utilizar aparte de los operadores lógicos o esa era base de las dos, aritmética y la base lógica, cualquiera de las dos, de las tres. Si esta condición se cumple, colocamos puertica de abertura, puertica de cierre, entrar dentro de la condición, se ejecuta una acción, la que usted crea conveniente y de acuerdo a los requisitos que el cliente le está dando, una que usted crea conveniente, esto depende de los requisitos, se hace algo, como veníamos por acá atrás, entonces ya cogí este camino, si se cumple, si no se cumple, hay que hacer otra cosa, si no se cumple, entonces podría coger por acá, ¿vale? Voy a coger el otro camino, entonces un camino lo coloqué en estado verde, o sea que este camino lo coloqué en estado verde, bueno, por este lado. Entonces ya tenemos este lado, vámonos por el otro lado. Entonces si él es él, también se hace una afirmación, una condición, se hace una condición que puede ser jugando a base de la aritmética, que puede ser jugando a base de la lógica, que puede ser a base de la aritmética lógica, puede estar jugando con cualquiera de estas para hacer su condición, y entra a esta cajita a hacer algo. Si tú estás utilizando el if en Java, no hay necesidad de que esta condición la coloques, no hay necesidad de que la condición se coloque. Si utilizas el else, entonces sería, o se cumple esta condición, o se cumple esta condición, si no, inmediatamente entra esta caja al else, o se cumple esta condición, y si no, se entra a esta cajita, ¿vale? Con el else, ¿vale? Entonces no hay necesidad de que acá coloquemos la condición, no hay necesidad. Como decía aquí en la parte anterior, sería bueno que este camino, este camino que cogimos por acá, también incluya otro camino, que es cuando tiene eventualidades, genera eventualidades, ¿vale? O sea, en este caso, este primer caso, entonces decíamos que si llega al else, no hay necesidad de que usted le ponga la condición, inmediatamente usted puede llegar y entrar al else, inmediatamente, no hay necesidad de que coloquemos la condición, pero, ¿sí? Usted puede tener también una múltiple de eventualidades. Entonces tenemos nuestro primer if, tenemos por aquí nuestro primer if, la condición de ese if, que está jugándose a base de aritmética, lógica o aritmética, lógica, como la quiere hacer, ¿vale? Aritmética o lógica, y se cumple esta caja. Si yo a esto le voy a traer varias condiciones, no solo una condición, no solo una eventualidad, sino llegan varias ramificaciones de eventualidades, ¿vale? Este que estamos diciendo por aquí, el que decía que llegaba 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 por aquí, y el que decía que llegaba por aquí. Entonces, ¿cuántas eventualidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegan 6 más, que esas condiciones juegan aparte de quién, de la aritmética y la lógica. Entramos, hacemos nuestra cajita y tenemos que salir también de la cajita, se hace la cajita. Entonces voy a utilizar otras estructuras por aquí de condición, ¿vale? Entonces llega, por ejemplo, otra condición que está jugando, se hace una segunda condición, control Z, se hace una segunda condición que está jugando a base de quién, de la aritmética y o la lógica, que está jugando a base de las estructuras, esas y o, que está jugando a base de la aritmética y o lógica. Esto debe tener su puertica de entrada, acá sí debe tener su puertica de entrada y acá debe tener también su puertica de salida. Hace una estructura a la que usted crea conveniente ahí trabajar. Entonces ahorita vamos a jugar en ya ver si es o no es cuál es, ¿vale? Pero con esta, yo ya estoy abriendo, ¿qué? Ya estoy abriendo, digamos, que la opción de otro camino. O sea, que este camino, listo, ya lo saqué. Dije un camino, listo, ¿cuántos caminos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y son seis caminos que tengo que colocar. Son seis caminos, listo, ¿cómo los coloco? Ah, bueno, son seis caminos, entonces llega por acá otra, ¿sí? Que es a base de quién? De condiciones y son seis que tengo que colocar. Esto tiene que quedar bien reducido para meter ahí seis. Entonces va una, dos, tres, cuatro, cinco y por acá seis. O sea, ya están las seis. Que son hechas a base de qué? Aritmética y o lógica. ¿Utilizando qué operador? Utilizando el operador en la sintaxis if, else o el if. Algunas de las dos. Yo no sé cuál va a ser, ahorita vamos a jugar a ver cuál es. ¿Listo? Entonces, alguna de las dos. Para las seis caminos, ramificaciones o bifurcaciones que a veces le dicen de ese condicional que estamos generando. Acá se generó un camino, otro camino, otro camino, otro camino, otro camino y otro camino. ¿Cuántos caminos tenemos en total? A ver, alternativos al primer if. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis caminos. Veamos desde nuestro mapa de diagramas de procesos inicial. Entonces tenía cuáles eran. Primer camino alternativo. Segundo, este es otro. No, este es el segundo camino alternativo. Tercer camino alternativo. Cuarto camino alternativo. Quinto camino alternativo. Son cinco, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Y también, pues el que ya nos va a sacar lo último. El no. Pues ya la último, lo último de todos. ¿Sí? Cuando lo trabajamos aquí, el último era el else. Ah, bueno. Y el else también viene acá a jugar. ¿Vale? Entonces el else también viene a jugar acá. ¿Vale? Acuérdense que cuando juegan con el else, el else de una vez puede entrar a su cajita que va a hacer algo. De una vez entra a hacer algo. Su cajita. Este no necesita que le ponga de una vez el, de una, la condición. No. Ya es lo último. Entonces va a ser la última condición que no se ha cumplido de ahí para atrás. Entonces con este, el else, allá entra su condición directamente. Ahora, en cada una de estas condiciones teníamos que entrar a las cajitas y generar acciones. Entonces acá este entra a este. Este entra acá. Este entra acá. Y este entra acá. ¿Listo? Con puertas. Con las puertas porque si no ya seguro nos va a generar errores. Y yo les cuento mucho. Deben mantener siempre los mismos tabs. No me dañen los tabs. Siempre mantengan sus tabs en orden. Sus tabs siempre en orden. Y va a generarse más, más fácil el código. Y van a tener ahí como más facilidad de que el código no genere errores. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco caminos alternativos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco caminos alternativos. Y al final también por ahí la respuesta alternativa del no. Pero si tienes más de una, un if, después, o una de estas dos que no sabemos cuál es bien. Si es if else o else if, ¿vale? Va a esta, va a esta y siempre viene la mano con su else. El if else. ¿Me funciona? ¿Qué me dice? Sintaxis de error. El else. A ver, venga. Bórrelo. Ah, bueno. Entonces es else if. Borremos este if inicial. Y, sí, ahí sí, ya está bien. ¿Vale? Estamos es jugando con esta vaina. Listo. Entonces, si no es una cosa, la probamos. Entonces, para ver. Si no es una cosa, listo. Pues es la otra. Dale. Y estamos aprendiendo así. Abstraer. Puedan sacar el conocimiento. Sacarlo a base como de la experimentación. Y no se lo tengan que aprender. Porque es que no hay quien se aprenda todo lo que hay en Java.